El expresidente Rafael Correa arremetió contra Estados Unidos y el presidente Daniel Novoa tras la prohibición de ingreso a territorio estadounidense por su implicación en actos de corrupción. Conozca lo que detalló el Banco Central del Ecuador sobre el intento de asalto a su blindado en el kilómetro 90 de la vía Cuenca-Moyeturo. Hay un fallecido y ocho heridos. Entre las acusaciones que el gobierno plantea frente a la crisis energética que atraviesa Ecuador, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca comunicó la aplicación del 0% de arancel para la importación de generadores de energía. Durán vive jornadas de violencia extrema tras una nueva masacre que dejó cinco muertos en la quinta etapa de la Ciudadela El Recreo. Este sangriento hecho ocurrió apenas un día después de otro ataque en el mismo cantón, donde cuatro personas fueron asesinadas. El cómplice del secuestro extorsivo que resultó en la muerte de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, intentó cuestionar el proceso, pero la Corte respaldó la acusación de la Fiscalía. Los videos fueron clave en el caso.